Cristiano Ronaldo se vuelve a vestir de héroe con el Alnacer en el campeonato de clubes árabes. Al minuto 75 el portugués desde el punto penal marcó el único gol del partido para darle el pase a la final del torneo al Alnacer por primera vez en toda su historia. Tuvo que llegar Cristiano Ronaldo para que el Alnacer dispute una final del campeonato de clubes árabes. Oficialmente Ronaldo, Mané y compañía van por su primer título de la temporada. Pero además del gol y lo que significó la clasificación a la final, lo que ha llamado bastante la atención e incluso se ha viralizado en las redes sociales es el festejo de Cristiano Ronaldo. El luso hizo su tradicional siú tras marcar de penal, pero mientras corría hacia la banda hizo la señal de la cruz, un signo católico que en otros lugares del mundo no serían noticia, pero que al tratarse de suelo árabe, un territorio radical musulmán, ha sido noticia su festejo. En Arabia jugando para un equipo árabe y ante miles de personas que seguramente su gran mayoría son musulmanes, Cristiano Ronaldo ha hecho la señal de la cruz en agradecimiento por su gol. El equipo de Ronaldo jugará la final este próximo sábado 12, donde enfrentarán a Lal y Lal. Vamos a ver si Cristiano y compañía logran hacer campeón por primera vez al Alnacer en este certamen, y por supuesto el primer campeonato en la era Cristiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!